El compositor La composa de la memoria De esta gran composición De esta gran composición La gran poetía La gran cantante Brazoileño Y que A parte de tener sus composiciones Bien complejas Musicalmente que también se ha dedicado a recoger las cosas tradicionales de su país. Y en los años 60 recogió una canción tradicional y le dio su versión, y el título es Marinero Solo, o Solitario, que lo hago en español y en portugués, y dice así. Es el 3, el 0. Aquí voy a tener el placer de que esta muchacha, Jazmín, venga y se acerque. Ahí nomás, aunque sea, para el corito. Un gramo. ¿Usted no va a llorar? Se conozca más y se acercan más. Yo no soy de aquí, yo no tengo amor, yo soy de Bahía, de San Salvador, yo no soy de aquí. Yo no tengo amor, yo soy de Bahía, de Bahía, de San Salvador. Ay, marinero, 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 ¿quién te enseñó a nadar? Marinero, fueron las olas del río, marinero, fueron las olas del mar. Marinero, ay, marinero, 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 ¿quién te enseñó a nadar? Marinero, 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 marinerero, marinero, wateringero, marinerón. Yo no soy de aquí, yo no tengo amor, yo soy de Bahía, de San Salvador. Só que yo soy de aquí, yo no tengo amor, yo soy de Bahía, de San Salvador. No tengo amor, yo soy de Bahía, de San Salvador. No tengo amor, yo soy de Bahía, de San Salvador. No tengo amor, yo soy de Bahía, de San Salvador. No tengo amor, yo soy de Bahía, de San Salvador. Y esta canción que les quiero cantar tiene una historia bien particular. Cuando los uruguayos decidieron estudiar cuáles serían las canciones que más los representaban desde un lapso de su historia, determinaron que una canción del compositor Aníbal Sampaio era considerada la primera canción por excelencia social del uruguayo. Pero este Aníbal Sampaio en tiempos de la dictadura en el Uruguay sufrió tortura, sufrió de todo y al final se logró que lo llevaran a Europa. Y así pasaron las décadas, cambiaron las décadas, cambiaron las cosas en el Uruguay. Y cuando los uruguayos decidieron hacer todo este recuento, se preguntaron, ¿y qué se hizo ese Aníbal Sampaio? Y ahí se percataron de que había sido el hombre, volvió de nuevo a Uruguay alguna vez, cuando los uruguayos se calmaron y estaba viviendo en un pueblito perdido. Fueron, lo entrevistaron, yo tengo el video, y el tipo ya estaba con algunos recuerdos de arceña. Le cantaban su propia canción y más o menos recordaba. Y murió dos años después, y fue una canción que fue muy famosa en los años 70 y tanto, y dice así, Río de los Pájaros. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, un pintor de nubes camino, con sabor a miel esplomada. Los amores de la costa, son amores sin destino, camalotes de esperanza, que se van llevando el río. Chua, 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 no cantes más tu casita, que yo la sangre se van. Chua, 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 ha, ha, ha No cantes más por la cita Que yo la sangre sepa ¡Fuerza, Mario! Morenita lavandera Mi guasita de la costa Enrollate la poñera Ponerte a lavar la ropa Tu mando y cocina charque Tu padre fue río arriba Y vos te quedaste sola Lavando ropa en la orilla Chua, 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 ha, ha, ha No cantes más por la cita Que yo la sangre sepa Chua, 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 ha, ha, ha No cantes más por la cita Que yo la sangre sepa ¡Fuerza, Mario! Canota pescadora Aguántame el temporal Si mis brazos no se cansan Remándote de sacar Purito, pedo, chuso Ojitos de chacaré La riquita chifladora Lo mismo color café Chua, 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 ha, ha, ha No cantes más por la cita Que yo la sangre sepa Que yo la sangre sepa Chua, 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 ha, ha, ha No cantes más por la cita Que yo la sangre sepa El sepa Por arriba el santayo Hay una canción que es un villancico Y les quiero contar más una anécdota Una vez estando en Alemania Ya un mes y tanto Y en un festival En un escolar Me llevaron unos amigos Y subí a un grupo argentino A cantar Y escuché una canción Y me quedé así Me sacudió Dios mío Cuánto tiempo hace Que no escucho esta canción Y que pertenece a la música criolla argentina Y es de Ariel Ramírez Y de Félix Luna Y entonces ya en aquel entonces Estoy hablando de 1995 Cuando estuve por el primer año Me propuse grabar esta canción Y ahora la grabé Y esta es la versión Es un villancico Y el villancico noideño De una música criolla argentina Y hasta en ese disco Que van a llevar A una huella a la huella José y María Por las pampas ceradas Cardocio y Vigal A la huella a la huella Cortando campo Banco, viejo y funda Sigue navidando Florecita del campo Claveo del aire Sin igual de aloja En donde naces ¿Dónde naces florecita? Que estás creciendo Palomita asustada Grillo sin sueño A la huella, a la huella José y María Con Dios escondido Nadie sabía A la huella, a la huella Los peregrinos Presenme una tapera Para mi niño A la huella, a la huella Son en siluina Los ojitos de alimento Vierde aceitura Hay burrito del campo Hay huele y parecido Si mi niño está bien Haga de un sitio Un ranchito de quinta Sol, gran para Los avientos abiertos La luna clara A la huella, a la huella José y María Con Dios escondido Nadie Sabía Vamos para Chile Un poquito más animadito Disasperado Chile Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiseos Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiseos Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor ¡Esa! ¡Esa! Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para vos Y tan tristes para mí Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miráis así? ¿Por qué me miráis así? ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para vos Y tan tristes para mí ¡Esa! Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Y todas las noches las paso ¡Esa! 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 Voy a la oreja del mar a preguntarle a las olas si han visto que han podido pasar. Más te quisiera, más te amo yo y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Y todas las noches las paso suspirando por... Más te quisiera, más te amo yo y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Y todas las noches las paso suspirando por tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!